Soy Juan Ramón Chivelme, el enganche publicitario a un metro adelantado. Este fin de semana madrugué y con unos mates me puse a ver el derbi español. Y la verdad es que es raro que un clásico tenga las tribunas vacías y no se juegue en el Amalfitani. Pero lo que no es raro es escuchar que los hinchas del Barcelona siguen caliente con el bar. ¡Me enteraron el bar! ¡Por qué es verdad! Con la diferencia de que antes el bar que tenía la culpa era el bar Tomeu. Y encima ahora dicen que puede renunciar toda la dirigencia. Capaz se sienten vacíos, capaz se lo haya pedido la mamá. En ese caso yo lo entiendo. Al que no se lo ve feliz es a Lionel. Y tiene razón porque pasó de jugar con su amigo Lucho, que es lo máximo, a hacerlo con Griezmann. Que las únicas paredes que puede tirar son las que le aparecen en el fornite, ¿no? El que hizo un gol como los que hace Agustín en la play fue Luka Modric, el amigo de los chicos de un metro adelantado. Muchos dicen que el que hace el tercero en un clásico y sin arquero está loco. Pero yo digo que más locos están los que vienen de Europa a jugar a Argentina sin que los llame yo, ¿no? Lo lindo es que esta semana hay un montón de partidos de la Champions y voy a necesitar un camión de Tarahui estacionado en mi casa de Don Torcuato. Dicen que en el fútbol argentino se marca mucho y no hay espacio para hacer la diferencia. Pero para eso está Chibelme. Un espacio para que las marcas hagan la diferencia. Estuvo bien, ¿no, pollo? Chibelme.